El rector de la Universidad Nacional de Córdoba presidió hoy el acto de cierre del año académico haciendo un balance de todo lo hecho, primero hacia el interior de la universidad. Hemos generado nuevas carreras de posgrado, hemos trabajado mucho en temas de investigación científica, tenemos dos nuevos institutos de investigación conjuntos con el CONICET, tenemos dos proyectos FONARSEC muy grandes vinculados a temas de la salud. Bueno, ha sido muy importante también concretar la firma del convenio colectivo de trabajo con el sector docente y haber cumplimentado las dos primeras etapas de un plan muy ambicioso de pase a planta permanente de personal no docente contratado. Respecto del convenio colectivo, ¿es una nueva forma de mirarse a sí mismo como trabajador universitario? Sí, yo digo que es la primera vez, al menos que nos reconocen a los universitarios como trabajadores de la educación. Siempre se ha imaginado que la actividad universitaria era el complemento a otras actividades, la judicial, la de salud, la de consultoría, la profesional. Y en verdad, por suerte, desde hace muchas décadas, Argentina tiene un sistema universitario muy consolidado con gente que se dedica mucho a la universidad y aún aquellos que lo hacen parcialmente tienen todo el derecho a ser reconocidos como trabajadores. Doctor, ¿y con respecto a hacia afuera? Bueno, hacia afuera hubo dos direcciones en que nos hemos movido. Uno, a comunicarnos directamente con la sociedad civil. Quiero destacar la creación de la escuela de oficios con números muy grandes de egresados. Podemos también marcar muchos cursos, muchas acciones orientadas a coordinar con el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia el acercamiento sobre todo a los jóvenes del secundario para que nos elijan y para que elijan las carreras que más necesitan egresados. También destacó los trabajos conjuntos realizados con los gobiernos nacional, provincial y municipal. Finalmente quiero destacar que con suma el programa que tenemos de apoyo a la gestión local hemos alcanzado más de 130 municipios del interior brindándoles asesoramiento en cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el ordenamiento territorial, con tratamiento de residuos sólidos, entre muchas otras cuestiones. Asimismo destacó el logro ante la justicia de CB24N. Un logro con el cual tenemos que seguir trabajando porque pensamos que tiene que estar en todas las grillas de cablevisión. Creemos que esto viene a ser justicia con un viejo reclamo que no es solamente de la universidad o de los SRT, es el derecho que tiene la gente a acceder a otras voces diferentes. Para el 2015 el rector destacó los proyectos de creación de las facultades de ciencias sociales y ciencias de la información y el de la reforma política. ¿Cómo encara el año que viene en sus proyectos? Bueno, es un año importante, tenemos buenas expectativas, creemos que es necesario avanzar en el tema de la discusión de los dos proyectos de facultades que tenemos, facultades de ciencias de la información y facultades de ciencias sociales y también en la reforma política, que son tres temas que siguen en la agenda, que están en debate. Y bueno, esperamos avanzar en ese sentido y continuar con los logros académicos hacia el interior y hacia el exterior de la universidad. ¿Usted cree que la elección directa del rector es conveniente? ¿Por qué? Bueno, creo que brinda más mecanismos de transparencia, creo que satisface más a los electores y a la sociedad en general. No solamente del rector, del rector y vice, de los decanos y vice decanos. Y aparte estamos promoviendo también que se elijan en fórmulas, no en forma independiente como es ahora.